Nos encontramos en Federación Agraria, donde hay novedades para contar y algunas son invitaciones, así que primero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Sí, queremos contarles que este año la Colonia del Rincón cumple sus primeros 75 años de su fundación, así que nos reunimos acá a algunos rinconeros para organizar algunos eventos. El más próximo es este sábado 12, que se va a descubrir un monolito homenaje a los fundadores de la colonia. Es en la bajada de la vía, para que se ubiquen en la esquina del campo de la familia Sarloco, que muy gentilmente ofreció la esquina para poder colocarlo. Así que eso se va a realizar a las 5 de la tarde. Y después la idea es irnos a tomar unos mates a la Plaza de la Memoria, donde hay un plátano que fue plantado en el año 92, si no me equivoco, Soña, cuando la colonia cumplió 45 años. Así que estamos pensando en eso, después ir a matear con todos los que vayamos a descubrir el monolito e irnos para la placita a tomar unos mates. ¿Esto es una invitación abierta a la comunidad? Sí, por supuesto, es abierta a la comunidad, principalmente a los rinconeros, por supuesto, invitamos a todos. Pero ¿por qué a la comunidad? Porque la colonia es parte de Salto, es parte de nuestra ciudad, es usada por mucha gente, muchos ciclistas, caminantes, que la usan con gran orgullo, vemos que a diario que pasan en bicicleta o caminando, así que es parte de Salto. Así que están invitados todos a ir a ver lo lindo que va a ser descubrir ese cartel homenaje. A nuestros fundadores, a los abuelos, son nuestros abuelos de los que estamos acá presentes. Bueno, ¿qué significado tiene la colonia El Rincón? Y es como bien decía Cecilia, estos primeros 75 años. Sí, está muy acertada la pregunta por el enfoque y el significado que tiene. La colonia El Rincón es una colonia agrícola que se fundó a partir de una ley donde se le adjudicaba un lote a gente que eran agricultores ya, que arrendaban, y a familias numerosas. Entonces, de una estancia que se expropió, se dividió en 72 lotes y hubo familias, ¿no es cierto?, convocadas a anotarse y que tenían que cumplir una serie de requisitos. Vivían por la zona, ¿no es cierto?, por la zona norte de Buenos Aires. Entonces, al venir todos simultáneamente a ocupar después esos campos donde no había alambrados, no había edificaciones, había algún molino y algunos puesteros. Pero después, mucha muchachada, mucha gente joven que trabajaban juntos, ¿no? Son cositas que vamos viendo ahora los frutos que dieron. Ese trabajar juntos los hermanó. Entonces, es una familia rinconera. O sea, no son solamente, o no fueron, no fuimos propietarios de campo o campesinos. También hubo la parte social porque estuvo el club, había un club en lo que había sido antiguamente el casco de la estancia y una escuela. Entonces, muchos somos exalumnos de esa escuela. Y ahora yo me encontré, o sea, yo estuve en los primeros reencuentros, años 73, porque el padre José Caramán era el que nos convocaba, que él era de ahí del rincón, y después en otros reencuentros. Y ahora veo acá, con sorpresa, que había un grupo de gente más joven. O sea, que hay algo como un sentido de pertenencia, que es un sentimiento muy interesante para mantenerlo, ¿no? Porque entre todos, hablaba Cecilia de los fundadores, hay un homenaje a los mayores. Y hoy se ha convertido en un lugar donde uno, además, va a encontrar un poco de tranquilidad. Exactamente, de paz, por supuesto, tal cual es eso. Así que, bueno, eso que dijo Soño está muy acertado, somos una familia rinconera. Esto, la verdad, que nos unió. Así que siempre nos juntamos los jueves, hace como tres meses, ¿no es cierto? Más o menos que empezamos a juntarnos y comemos también, por supuesto. Así que la verdad que si somos una familia rinconera, muy arraigados los sentimientos, porque hay muchas historias, como dijo Soña, de nuestros abuelos, gente inmigrante, gente de trabajo, de sacrificio. Y nosotros los nietos creo que tenemos el deber de mantener esa memoria viva, por honor a ellos, ¿no es cierto? A todo lo que han hecho, lo que han trabajado. Bueno, reiteren entonces las actividades. Sí, bueno, este sábado 12 de noviembre los invitamos a todos a la bajada de la vía, campo de la esquina del campo, acá del señor Sarloco, que vuelvo a repetir el agradecimiento porque está presente ahora. Ahí vamos a ver el monolito homenaje, qué sorpresa, a las 17 horas. Si, bueno, el tiempo no lo permite, después lo vamos a decidir, porque hay pronósticos que dan lluvia, pero bueno, ojalá que llueva. Así que sobre la marcha vamos a decidir qué día. Y el sábado 19 de noviembre está la cena, organizada también por nosotros, en el Club Compañía, en la parte de la confitería, o cantina, no sé cómo se conoce más, a las 21 y 30 horas. Todavía, o sea, la verdad que las expectativas superaron porque ya tenemos más entradas de las que pensábamos vender. Así que quedan poquitas, ¿no es cierto, chicos? Así que si algún rinconero todavía está indeciso, que se apure porque quedan poquitas, porque ya estamos al borde de la cantidad de la capacidad que tiene el lugar. Siempre la excusa es comer. Por supuesto, y brindar, celebrar la vida, porque todos pasamos por la pandemia, que no es ajeno a esto, donde fue un momento donde no podíamos juntarnos ni celebrar, así que bueno, esto también es un poco celebrar por la vida, por la gente grande que todavía está, que son gente ya más de 80, los hijos de los fundadores, algunos van a estar presentes. Vamos a hacerle, como dijo Sonia, un presente homenaje también a la cena. Y bueno, no, creo que es eso. Y bueno, la cena va a haber pollo, carne asado, obviamente, buen vino, torta, sidra para brindar. Y hay música. Va a estar José Luis Púparo con su orquesta también, para bailar un poco. Así que bueno, completito. Bueno, muy bien. Felicitaciones por esto que han logrado, porque bueno, ya tres meses ya es un buen logro. Así que bueno, les deseamos lo mejor y seguramente los estaremos acompañando. Muchas gracias por haber venido a Canal 6. Gracias.